Pasas por mi lado y simulas tu interés Escoges los momentos claves para parecer Caminas orgulloso, te sabes manejar Sabes que te estoy mirando y eso te hace feliz Te gusto, te gusto, yo veo en tu mirar Te gusto, te gusto, no lo puedes disimular Te gusto, te gusto, no me trates de engañar Te gusto, te gusto, es algo que puedo captar Que siga yo en tu juego, me quieres dominar Esperas que sea yo primero, pero no vas a ganar Te gusto, te gusto, soy muy orgullosa Tanto como tú, descargaré mis sentimientos Cuando me lo digas tú Fabricas situaciones, te mandas atención Te afanas en causarme celos, mas no lo conseguirás Te gusto, te gusto, yo veo en tu mirar Te gusto, te gusto, no lo puedes disimular Te gusto, te gusto, te gusto, no me trates de engañar Te gusto, te gusto, es algo que puedo captar Que siga yo en tu juego, me quieres dominar Esperas que sea yo primero, pero no vas a ganar Te gusto, te gusto, te gusto, te gusto, lo veo en tu mirar Te gusto, te gusto, te gusto, no lo puedes disimular Te gusto, te gusto, no me trates de engañar Te gusto, te gusto, no me trates de engañar Te gusto, te gusto, no me trates de engañar Te gusto, te gusto, te gusto, no me trates de engañar